¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a Ni no Kuni, la ira de la bruja blanca, otro episodio aquí con todos vosotros. Y bueno, os quería comentar antes de nada que en el último episodio, justo antes de grabar la partida, me encontré aquí a Horacio. Bueno, aquí tenemos otras dos misiones, ya estáis viendo. Me encontré a Horacio, que es este, Horacio el fantasma, el chico fantasma que nos encontramos en Villa Cascabel. Bueno, vamos a hablar primero con este y os voy explicando. Bueno, que me hizo un acertijo, lo resolví y nos han dado un hechizo nuevo que cura el veneno. Simplemente eso, es lo único que quería comentaros. Que hice y no grabé, es una tontería. Pero bueno, quería deciroslo para que estuvierais al tanto. Bueno, este hombre nos va a dar una tarea que nos incluye cuatro sellos. Bueno, que tenemos que preparar, según pone aquí, algo. Ternera, vale. Bueno, vale. Tenemos que reunir, en pocas palabras, tenemos que reunir ingredientes. Vale, sí, tenemos que encontrar un amigo del cocinero, que creo que nos hace lo que es los ingredientes que necesitamos para la misión. A ver, un segundo. ¿Dónde está esto? Vale, el rey del curry. Tica más ala. Es lo que tenemos que hacer, el plato que tenemos que fabricar, ¿eh? Bien. Aquí tenemos otra misión. Vamos a hablar con este chico, a ver qué es lo que le pasa. Bueno, se ve que tenemos que darle bondad. Que está descorazonado. Entregar corazón. Vale, sí. Aquí tenemos bondad. Se la vamos a entregar aquí al chavalín. Dos cafés cargados y 100 guilderes. Pues muy bien. Sobre todo por los dos cafés. Dos sellos. Tenemos otra cartilla completa. ¿Completa? A ver. Bueno, vamos... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un segundo. Un segundo. Porque es que estoy todavía... Bueno, vale, vale, vale. Aquí es que misiones secundarias... A ver. Vale. Tenemos que ir a hablar con el amigo de... Del de la misión de los ingredientes. Es que estaba pensando por si había por aquí alguna misión secundaria más, pero no. No hay ninguna más por ahora. A ver, este hombre... Eh, supuestamente... Tiene que estar por aquí. Bueno. Un segundo. Porque antes... Vamos a... Vamos a canjear la... La cartilla, ¿no? La cartilla que tenemos para una nueva habilidad. No, recompensa, ¿no? A ver. A ver. Más esfera... Vale, pero es que necesitamos dos cartillas para lo que me interesa. Mmm... Vamos a tener que ahorrar, ¿eh? Sellos y... Y ganar otra cartilla. Mmm... Sí, porque lo de saltar no me interesa. ¿Para qué quiero saltar con Oliver? Bueno, pues ya está. Ya está. Mmm... Avanzamos, ¿no? Avanzamos en la historia. Bandido babano. Manto de llamas y 300 guilderes. Mmm... Una cacería. Mmm... Esta se viene para... Con nosotros. Vamos a ir ahora a luchar contra el bandido babano. Sí, sí. Porque nos dan un objeto que es manto de llamas. Que pinta realmente bien. Pinta realmente bien. Bueno, aquí está el amigo del cocinero. A ver qué es lo que nos cuenta. Está el tío desanimado, ¿eh? Vale, entusiasmo. Pues sí, le vamos a dar entusiasmo porque de hecho es lo único ya que nos queda. No nos queda más nada en el recipiente este. En el relicario. Sí, correcto. Nos queda... Una dosis más de entusiasmo y se acabó. Venga, buen hombre. Anímes ustedes. Dos sanguí y 100 guilderes. Perfecto. Bueno, y los dos sellos correspondientes. Pues sí, tenemos una petición. Buf. Varias cosas, ¿eh? Bueno, pues para poder hacer los ingredientes que nos ha pedido el otro cocinero tenemos que hacer primero la misión de este. Y traerle los ingredientes para que nos mezcle con lo suyo. Así que nada, a ver. Creo que esta misión va a ser un poco complicada. Bueno. Bueno, pues ya está. A ver. Vamos a ir... Antes de nada. Y ya nos lo quitamos de encima. Vamos a ir antes de nada a hacer la casería. A cargarnos al... Al bandido este. Bueno, ya vamos con todo, ¿eh? Vamos con todo el equipo ahí. Con Estela siguiéndonos. Vale, mirad dónde está. Allí se encuentra. Vamos a ir a por él. Pero vamos. Pero a saco. Yo quiero ese manto de llamas. Como sea. Vale. Bueno, pequeño tutorial. Ya que ahora llevamos a dos personajes. A ver lo que nos explica este hombre. Este duende. Este duende, mejor dicho. Vale, cambiamos con los L. Bien. Vamos a seleccionar a Estela. Vale. Táctica. Eso será para... Para decidir lo que hace el otro. Bueno, lo que hace lo que es la máquina. La CPU. Vale. Vamos a sacar a su único. Venga, drongo. Corte salvaje. Bueno, a Oli deciros que lo maneja la computadora. Toma y centella. Joder. Cose bastante daño, ¿eh? El pingüino. Venga. Ahí. Buah, se los funde a los plátanos esos gigantes. Se los funde de... Vamos. De dos... De dos rayos. Está muy bien, muy bien. Sí, señor. Ajá. Vale, sí. Que podemos darle, por ejemplo, a Termi, a Estela y viceversa. Pero bueno, ahora mismo lo vamos a dejar tal cual. Noreste de las dunas. Vale, bueno. Tenemos que ir a... Hacia... Quieto, fuera, 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 fuera. Tenemos que ir hacia el templo de... De los desafíos. Pero como ya os digo, vamos a hacer primero la cacería, por supuesto. Venga, esto vamos a acabar con ello rápidamente. No van a suponer muchos problemas. Bueno, Drongo físicamente atacando no hace cosquillas. Hola. Eso sí, ¿eh? El destello ese sí que hace pupita. Vale. Bueno. Eh, ya estamos casi... Joder, es que está... Está casi en la punta, ¿eh? Eh, mira esto cómo corre. Oye, 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 oye. Quieto, he parado. Bueno. Si quieres luchar, pues vamos a luchar. Tu bandido. Venga. Vamos a sacar a Piz. Ya hay un suscriptor que me lo dijo, que le hacía ilusión que lo sacáramos. Vamos a sacarlo porque aparte Piz tiene un ataque mágico bastante fuerte ya chispiendo. Hace bastante daño mágico. Bueno, a ver si lo vamos a rematar ahí con Termi. Bueno, se lo ha cargado el amigo Espectro Pulga. Vale. Un sándwich. Bien, pues nada. Seguimos a lo nuestro. Otro que quiere pelear. Vale, ahora te paras. Justo cuando me he girado para pelear con él, se para ahí en seco el bicho. Bueno. Aquí viene otro, otro valiente. Nah, tú no vas a llegar. Bueno, allí veo corriendo al enemigo. A ver. Bueno, eso está... Estamos bien de salud. Mirad cómo corre. Ven para acá. Bueno, un segundo. Ferro tigre. Un segundo. Un segundo. Que vamos a grabar la partida. No vaya a ser que nos llevemos alguna sorpresa desagradable. Y nos muelan a palo. Venga. Vamos a vernosla con ferro tigre. Hostia, mirad. A ver. Vamos a sacar a Piz. Súper rápido, ¿eh? Eh, 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 eh. Quieto. Toma ahí un globo de agua. Bueno. Grito de guerra. Vale, 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 vale. Es muy rápido, es muy rápido. A ver, Termi. Hostia. Hostia. Tiene defensa, ¿eh? Tiene bastante defensa. Y él nos quita una barbaridad. La leche. Que esos papos que dan, madre mía. Bueno, es que este bicho viene a hacer la evolución del tigreteca. Los tigres estos normales que nos hemos encontrado por aquí. Pero mira cómo corre. Madre que lo parió. Hostia, nos ha matado al... Al único este de Estela, pero de un golpe. La leche. Vale, vale, un objeto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Venga, hay un sándwich. Venga, tío. Este es duro, ¿eh? Este es duro, pero duro. A ver. Es que no tengo PM. Bueno, no, no, no. Es que físicamente le hago cosquillas. Le hago cosquillas físicamente. Bueno, que nos mata a Termi. A ver, a ver. Polvareda. Venga, una caricia curativa. Vale, 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 vale. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo, ferro tigre. Oye, no te... No te pongas nervioso. Vamos a curarnos un poco el PM. Y vamos a sacar a Piz. A ver si... Hostia, hostia, que es que no nos la mata, ¿eh? Un huevo de agua. Joder, pero si es que no le hace apenas daño. Ni con la magia tampoco. Vale, muchacho, tú, Aker, es débil. Vamos a curarnos... Que estamos en las últimas. A ver. Que ya me estoy poniendo nervioso. Escarcha. Venga. Bueno, eso lo hace un poquito más, pero tampoco mucho. Venga, otro organizado de café. La madre que te parió. Venga, otra escarcha. Ahí. Bueno, este ahora sí que está ya casi listo, ¿eh? No nos da ningún susto. La madre que lo parió. Venga. Ahora. ¡Uf! ¡Yo, qué trabajito! Vaya cacería. Ya las cosas... La dificultad ya va cambiando, ¿eh? Bueno, Oli ha subido de nivel. Y... Bueno. 100... 125 guild 3. Cacería terminada. Venga. ¡Uf! Vamos a curar a Estela, que a la pobre le han pegado... Dos sopapos. Ya os digo, si es que estaba viendo al único de Estela... Y... Y automáticamente lo veo con toda la vida prácticamente rellena que la tenía. Y... Y lo veo luego muerto. Digo, pero vamos a ver si le ha dado un toque. Es que, claro, es un mago y es bastante flojete. Termi aguantaba mejor las hostias. Como es normal. Bueno, aquí brilla algo. A ver. Champiluz. Bueno. Pero... Telita, ¿eh? Telita con el... Con el combate. Espero que el manto ese de fuego merezca la pena porque... Nuestro trabajo nos ha costado. Turbo bandido. Turbo bandido, de hecho. De los cojones. Venga. Esto no supone nada. He llegado a asustarme, ¿eh? He llegado a asustarme. Digo, voy a empezar el episodio. Y voy a empezar el episodio y voy a... Le voy a acabar muerto. A los pocos minutos. Vale. Lo que más me ha sorprendido es que ni los ataques mágicos le hacían gran daño. Tampoco es una cosa exagerada. Le quitaban 16. Y Termi le quitaba 10 con un golpe normal, pues... No sé, no sé. No sé a qué era débil ese tipo de enemigo. Pero bueno, claro. Las cacerías suelen ser bastante más complicadas. No va a ser un paseo de rosas ni cosas de eso. A ver. Voy a hablar un momento con el amigo Bigotes. La raíz de Kulkana lo tiene una fecha conocida como Gubérculo. Un guberculo. La semilla picante en el suelo es más cálida. Vale. Bueno. Los objetos que necesitamos creo que... Esos enemigos, por ejemplo, todavía no hemos luchado con ellos. Creo, ¿eh? Creo. Y... Vale. Manton llama y 300 kill 3. Y lo otro, pues... En un suelo en llama. Volcánico. En el mapa aparece una zona que es volcánica. Pero ahí todavía no tenemos que ir. Así que ya os digo que será un poco más adelante. Los objetos que necesitamos. De todas maneras, como la misión está activada... En cuanto los consigamos, pues... Pues ya está. Vale. ¿Para quién es? ¡Ah! Es para nuestro amigo Peef. Hostia, pues no que no lo aumenta nada. Lo aumenta bastante, ¿eh? Sí, señor. Ahora ha merecido la pena. Además, como era un poquillo el más débil, digamos... Le va a venir fantástica esta... Esta protección. Bueno, bueno, bueno. Comentaros, chavales, también que compré... Compré un asesorio en... En la tienda. En el último episodio, antes de grabar la partida. Cuando ya corté. Corté el capítulo. Compré un asesorio para... Para... Para Termi. Era una chorrada. Le aumentaba dos puntos, creo... La fuerza y nada más. Y, bueno, todo eso lo hice antes de... Bueno, antes de guardar, ¿no? Y poco más. Eso y lo de Horacio. Fantasma Horacio. A ver. Pero vamos, que no... Lo que me vengo a referir es que no he hecho ninguna... No me he dejado atrás sin grabar ninguna misión ni nada. De hecho, es que no ha avanzado nada, nada. Es la historia. Simplemente... Ha sido eso, ¿no? Entré en la tienda de... 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 De equipación. Y... Y le compré el asesorio ese a Termi y se acabó. Agua fresca. Vale. ¿Dónde está... El templo? Vale, allí. Allí. Allí tenemos el templo de los desafíos. Nos vamos derechito. Ahora sí. Porque total, la... Tenemos todas las misiones hechas. Todas las cacerías hechas que podemos hacer por ahora. Y lo único que nos falta es esa misión. Que todavía... Bueno, esos objetos no podemos conseguirlo. Eh, no corras tanto... Tanto el turbo. Hombre, gracias a la habilidad esa que compramos con las cartillas... Ahora Oli corre más por el mapa. La... Bueno, la primera habilidad que conseguimos, ¿no? Con nuestra primera cartilla de... De sello. Eh... Vale, me he equivocado. No es por aquí. No hay ni nada. No. Vale, por ahí no hay nada. Era un poquito... Un poquito más para acá. Me he pasado. Eh... Que te creía que me ibas a coger por la espalda, ¿eh? Hombre. Seductriz. Enemigos nuevos. Venga. Vamos a atacar ahí a... A Piz. Que se luzca un poco, hombre. Toma ahí, globo de agua. Hostia, rencor. Ah, maldición. Nos ha dado maldición. No sé... Hostia, está... Está atontado el término. Toma impacto. Te ha gustado, ¿eh? Has quedado más tieso ahí y... No sé qué es lo que hace la maldición. No... No me acuerdo. No me acuerdo de otros RPG porque supongo que... Que hará el mismo efecto. Nivel 11. Sentido común. Hemos aprendido un poder nuevo. A ver. Vamos a ver, Drongo. Lo único que hace es curar la confusión. Bah, tostería de... De habilidad. Válgame. Vale, pues vamos... Vamos a descansar. Vamos a levantar aquí un pequeño campamento. Según ha dicho Rashid. Joder, el Drippy, el tío como ronca. Míralo cómo se ha acomodado él ahí. Tan a gusto. ¿Por qué estás viajando? No me parece que no me piensas a Javo. Sí. Quiero ayudar a mi madre. ¿La madre? Sí. Muy bien. Ahí habrá sido mejor飯. Entonces, es un viaje paraМы para ? Así es. Sería hermosa. ¿Por qué? No, 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 no. Qué mal no lo estás poniendo. Bueno, pues se acabó el descanso. Una historia del Bademacum, mi otro yo. Bueno, pues nada, vamos de cabeza hacia el templo, que ya lo tenemos aquí, templo de los desafíos. Bueno, vamos a grabar antes de entrar. Vale. Pues vamos con ello, a ver qué es lo que nos encontramos aquí, a ver qué son esos desafíos que me tienen a mí un poco intrigado. Bueno, imagino que serán algún tipo de prueba que tendremos que pasar, o alguna pequeña mazmorra o cualquier cosa. Bueno, pues vamos a grabar. Venga, hombre, Rashid, ábrenos ya la puerta, que estamos impacientes. Estamos impacientes ya por saber de qué se trata todo esto. Venga, vamos con ello. Bueno, aquí hay un señor gordo, bastante gordo. A ver qué es lo que nos cuenta. Gordo y sin ojos. Lo tiene todo, y barba. Sabio supremo. Coño, le han aparecido ojos de repente. Hostia, el sabio supremo. Venga, no me jodas. Si parece piccolo en pequeño. Es un chulito. Oye, es un chulito el colega. Va, no me importa nada. Va, va. Vaya tela con Salomón. No le importa nada. Ajá. Es un chulito. ¡Hm! ¡Hm! Vale. Bueno, vamos a empezar ya, por lo que se ve, con el primero. Sí, estoy muy nervioso. Gran sabio. Insolente. A ver... ¡Un bopa! Vale. Bueno, pues ya sabemos que son dos, y si lo superamos tenemos un tercer desafío, que es de fuerza. Que supuestamente será contra algún jefe o algo. Bueno, chavales. Desafío de amistad. Y esto tiene pinta de puzle. Vale. Sobre los interruptores que brillan. Vale. Con cada stick analógico movemos un personaje. Uh, estelita, ¿eh? A ver... ¡Eh! ¿Pero dónde vais? Vamos a ver, vamos a ver. Venga, parece ser que hay que ir rápido. Venga, venga... Joder, es complicado, ¿eh? Es complicado, porque... Uf, me confundo, ¿eh? Con los dos sticks manejando a los dos personajes al mismo tiempo. A ver, a ver. No, Oli, que te has equivocado. Y bueno, tenemos que hacerlo rápido, porque lo que estoy viendo es que se va derrumbando todo. Quieto. Venga, ahí. Ah, que hay más. Bien. Pues venga. A ver. Vale, vale, vale. Venga, pasa, niña. Bueno, ahora tendré que activar el camino con esta, seguro. Con Estela. Vale, perfecto. Vamos, vamos, vamos. Venga Estela, corre. Corre, hija, corre. No, 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 no. La leche. Ah, la otra vez. Bueno, al menos estábamos aquí, en el punto de control. Nos ha guardado el punto de control. Algo es algo. No hemos tenido que empezar desde el principio. A ver. Es que aunque lo parezca, no es nada fácil, ¿eh? Controlar a los dos personajes a la vez, al mismo tiempo. Además, bueno, aparte ya sabéis, ¿no? Nosotros, los hombres, no somos muy buenos haciendo dos cosas al mismo tiempo. Venga, ya está. Un poquito más. Vale. Bueno, pero es que esto continúa. Uy, 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 uy. Venga. Se está cayendo todo más rápido. Madre mía, madre mía, qué tensión. Qué puñetera tensión. A ver. Venga. Despacito y con buena letra. Vamos. Estela, no lo vayas a cagar ahora, ¿eh? Vale. Tú te vas a quedar aquí. Voy con Oli para acá. Vale. Perfecto. Vamos, 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 vamos. Bien, 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 bien. Uf. Vale. El primero de los desafíos parece que ha ido bien. Complicadete, ¿eh? Complicadete, ¿eh? Complicadete lo de los dos este, porque aparte los personajes son muy sensibles al control, me refiero. Prueba de amistad. Venga, sí, muchas gracias. Hasta luego. Vale, pues nada. Vamos... Vamos a ir hacia el siguiente. Pero primero vamos a guardar la partida, por supuesto. Vamos a pegar aquí un salvado rápido. Y continuamos. Bueno. A ver. Desafío de ingenio. Uf. Con lo mal que se me da a mí el ingenio. Puzzlecito. Esto sí que ya viene a ser en plan puzzle. Sí, pues me queda igual. Pajarraco. Vale, aquí no... Sale un signo de interrogación ahí, pero no hace nada. Ajá. Bueno, mirad que tenemos un termi ahí, ¿eh? Una estatua. De termi. Vale. Nada. ¿Y qué hay que hacer aquí? Si es que no... No pulsa nada el... El pipiolo este. A ver. Obtener una pizza. El dragón... Vale, sí, tenemos que ponerlo en un orden. Pero, ¿qué orden? ¿Cómo los muevo? ¿Cómo los muevo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto tiene que tener algún interruptor o algo. O bueno, alguna magia, ¿no? Telequinesia, no. Pues no tengo ni puta idea. No tengo ni idea. Chavales, nos hemos quedado atascados. No. A ver, telequinesia. Aquí pone que... Que vale para mover estatuas la telequinesia. Pero, ¿desde dónde? A ver. No, no sucede nada. No sucede nada. A ver, un momento. Vamos a hacerlo desde aquí. Ah, ahora sí, hombre. Tiene que ser desde aquí. Vale. Vale, vale, vale. A ver. Mmm... No tengo ni puñetera idea. Porque no entiendo tampoco muy bien el acertijo. Pero supuestamente, supuestamente... Mmm... El dragón tiene que estar al lado de la espada del guerrero. Creo que ha dicho, ¿no? A ver. Mmm... Esto nos va a llevar un ratito, ¿eh, chavales? Nos va a llevar un ratito. Bueno, pero siempre viene bien, ¿no? Siempre viene bien que nos pongan algún... Algún puzzlecillo, de hecho. Que tanto se echa ya de menos en los juegos... De hoy en día. A ver. Venga, pipiolo. Tú ponte ahí. A ver. ¿Es así? No. No es así. A ver, pajarraco. Explícamelo otra vez. La bestia, mientras tanto, mira a su derecha y ve un campo vacío. Titi, tititi, 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 tititim. Vale. Vale, 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 vale. Bueno, bueno, bueno. A ver. A ver, pipiolos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno. Seguramente, seguramente, muchos de los que estéis viendo este vídeo estaréis pensando, es así, pero capullo, mueve aquella, mueve la otra. Sí, pero es que... No es tan fácil. Que seguramente sea una chorrada, ¿no? Pero bueno. Ya sabéis, la primera vez que nos enfrentamos a un puzzle... No, así tampoco es. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, Oli. Oli, 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 Oliver y Benji. A ver. A ver, un segundo. A ver, esto lo podría cortar, ¿no? Y... Y ya está. Pero... Prefiero no cortarlo. Y hacerlo de tirón. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner... Aquí a este. A ver. A ver, este tiene que estar aquí. Y tú... Ahí. Pero no, es que así no es. Así no es porque el dragón tiene que estar al lado de la espada del guerrero. Así que, a ver. Un segundo. A ver, un momento. Un momento. Tú quédate ahí. Tú ponte... A ver. No. Uy, ¿qué hago? Coño. No. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. Que ya, ya me estoy mosqueando, ¿eh? Es que aparte gastamos PM, ¿eh? Cada vez que lanzamos el hechizo. Bueno. Un segundo. Un segundo. Vamos a colocar aquí a este. Y al dragón aquí. Vale. Bien colocado. ¿Tampoco? Pero vamos a ver. Ay, pajarraco. Me estás tocando... Las partes peligrosas. Y veo un campo vacío. Pero si es que seguro que es más fácil que el cagar. El... El puzzle, pero... Pero bueno. A ver. Un momento que me parece... Me parece que ya he dado con... Con la clave. A ver. El bicho este... Lo vamos a poner ahí. Vale. El dragón. A ver. El dragón se va a quedar... Eh... Eh... A ver. Ahí. Vale. Tú ahí. Solito. Y tú aquí. Vale. Perfecto. Ahora sí. La madre que parió al... Rey sabio. Al... Pájaro ese con la cabeza... En llama y... Y a las estatuas estas de los cojones. Venga, hombre. A tomar por culo. Ya tenemos el desafío del ingenio hecho. Ah, que hay otro. Vale. Que hay otro. Otra vez aquí el pájaro. Ay, el pájaro. La madre que lo parió. Bueno. Eh... Bueno, esto creo que es que tenemos que alinear las... Bueno, las líneas, supuestamente. Con... Uh... A ver. Telequinesia... ¿Dónde está esto? Aquí. Vale. Vale. Tenemos que alinear las líneas, imagino, con la cara. Esto parece bastante sencillo. No parece muy complicado. Creo. Si yo pienso... Si yo creo que es como es. Vale. Ese ahí iría. Y tú... Muévete. Ahí. Muévete, chiquillo. Ahí. Se haya colocado. Y este aquí. Perfecto. Ya está. Bueno. Esto no tenía tampoco... Mucho misterio. Sí, pero que tenga misterio no. Es que todavía hay otro más seguro. Venga. A ver. Bueno, este sí que es complicado, ¿eh? Este sí... Tiene pinta de jodido. Bueno, a ver. Eh... Colócate. Bueno, chavales. Os he pegado un corte porque este puzzle sí que se la he traído, ¿vale? Y ya más o menos he dado con la solución. Aquí os lo atraigo. He pegado un corte porque me he pegado antes 5 o 6 minutos para averiguarlo y no iba a estar aquí tampoco perdiendo el tiempo. Pero bueno, lo he averiguado y ya está. Y lo voy a hacer aquí en... En directo para que lo veáis. Y... Lo que es la combinación. Vale. Aquí va Termin. Esto también para... Por si sirve, ¿no? Si le sirve también a alguien. Bueno, ya está. Esa es la... La forma de las estatuas. La... La posición. Que no tarde mucho en averiguarlo. Fueron 5 minutos. Pero... Pero bueno, son 5 minutos que... Que paso de... De perder ya más tiempo porque hemos perdido... Bastante tiempo. Han sido 6 o 7 minutos, creo. En el puzzle anterior y... Y no es plan. Pero bueno, ya sabéis, ¿no? La primera vez que se llega un puzzle, no se entiende, se da vuelta. No es como si yo ya me hubiera hecho el juego, ¿no? Y vengo de segunda pasada. Eh... Es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene... Jugar de... No sé. Jugar el juego por primera vez. Aunque bueno, esa es la gracia, ¿no? Aquí con todos vosotros. Que lo estamos disfrutando desde el principio, tanto vosotros como yo. Pues sí, Piccolo. Piccolo Jr. Hemos... Hemos superado... Las pruebas. Nos falta la última. Vale. Eh... Muchas gracias, hombre. Por lo del descanso. Vale, se ve que vamos a tener jefe, chavales. Vamos a tener jefe. Y según nos dice el enano este... Mmm... Es complicado, ¿no? Es... Es duro. Eso lo vamos a comprobar nosotros ahora mismo. Sí, estamos preparados. Venga. A darle caña a quien sea. Toma ya, vaya rima, eh. Vaya rima que se ha marcado. Portón, portón, suelo. Eh... Asómate por el suelo. Muy, muy ingenioso. Ha sacado una puerta de la nada. Venga. Al Coliseo. Bueno, a ver qué... Qué monstrenco, ¿no? Es lo que nos espera aquí en... En la última prueba. Del templo. Bueno, y Dripic, ¿qué coño hace? Va dando salto el tío. Claro, como él no tiene que combatir... Él va contento. A él no le van a dar los palos. Un mal atmósfera, eh. Hay por aquí. Coño. Hostia. Vaya bicharraco. Bueno, bueno. Ugnis, el último desafío del templo. Venga, a tope, eh. A tope. Si nos cargamos a... Al Gladiotauro, a este también podemos. A ver. Eh, Megapith. Prueba tu magia ahí. Vamos a retirarnos para empezar. Toma. Vale, 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 vale. Por acción de batalla. Eso que es LCHG. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Termi. Termi, protégete. Defiende. Ah, bueno. No sé lo que ha hecho. Vale, le ha pegado a Estela. A ver. A ver que me lío. Vamos. Termi, a tope. Impacto. Hostia, pero si le quito una mierda. Le quito una mierda. Una vez. Toma. Once. La madre que lo parió. Tío, pero este hombre, ¿cuánta defensa tiene? Hostia, madre mía. La que le están dando al espectro pulga. El escudo que lleva la espalda creo que es mejor atacar de siempre por delante. Mmm. Es que tiene mucha protección por la espalda. Sí, sí, sí. Devastación. Oh, oh. Nos lo comimos. Nos lo comimos. A la madre de Dios. Treinta. Venga. Vamos a curar. Vamos a curar a Estela. Que la pobre... Madre mía, cómo está. Ostras. A ver. Ahí. Ya está. Curadita. Y... Bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Que me estoy poniendo ya nervioso. A ver. Las tácticas. Vamos a cambiar la táctica Estela por apoyo. Primeros auxilios. Venga, apoyo. Vamos a ponerle apoyo. Y... Vamos a meter caña contra mí. Ahí. Bien, bien, bien. Defendido ahí. Vamos a atacarle aquí de frente. Ah, esto ya es otra cosa. Ahora sí que le hacemos pupita, ¿eh? De frente sí que le quitamos vida. Venga. Devastación. Quieto, quieto, quieto. Vale, vale. Que lo hemos dejado tonto. No... No les ha dado tiempo. Para lanzar la... La... La devastación. Eh, eh. Una esfera dorada, una esfera dorada. Cógela, Termi, por tu padre. Cógela por tu padre. Ahí. Venga. Festival de espadas. Esto sí que me gusta a mí. Esto sí que me gusta. Vamos ahí, Termi, a tope. Meter el turbo. Toma. 120. Eso sí te ha gustado, ¿eh? Eso sí te ha gustado. Tío. Acción de mierda para ti, tío. Me cubro, chaval. Ahí. Joder. Espectropulga ha salido volando. Venga. Uf. Venga, otra vez. Otra vez está atontado. Eh, una esfera dorada. Hostia, que le ha cogido el espectropulga. Glaciación. Glaciación. Ahí va. Ahí va el tío. Ahí va el tío. Hostia, qué grande. Qué guapo. 200. La... La ha dejado frito. Qué coño. Que la ha matado. Glaciación. Qué guapo. El ataque... El super ataque, ¿no? Del espectropulga. Molo un huevo. Qué grande. Bueno. Combatazo, ¿eh? Muy, muy bueno. Sí, señor. Venga. Niveles aquí. Es lo que yo quiero ver. Vale. Orbe del templo. 360 guilders. Y aquí nuestros bichos subiendo de nivel. Estel ha subido dos niveles. Me parece. Página de Ugnis. Bien. Perfecto. Uf. Hemos salido... Vencedores. Prueba de fuerza. Mechizo puente. Hechizo puente. Escoba mágica. Bueno, bueno. Hostia, tío. El sabio este... Es un cabrito, ¿eh? Anda. Nos va a enseñar a capturar Unimos, por lo que veo. Un arpa. Ahí está. Arpa cautivadora. Arpa cautivadora. Vale. Hostia. Mira que tres. Ja, 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 ja. Vale. Se ve que Estela es la que puede capturar los Unimos. Va. Cobardicas. Bien, bien, bien. Atención al pato, ¿eh? Atención al pato. Como baila. Si yo fuera uno de los youtubers gigantes de estos diría... ¡Like por el pato! Ja, ja, ja. A ver. Hostia, vamos... Bueno, pues creo que podemos elegir uno ahora. Bueno, ¿con cuál nos quedamos, chavales? ¿Con cuál nos quedamos? El pato me hace bastante gracia, ¿eh? Es muy chulo. Pero es que el diablillo este está bastante guapo. Yo creo que me voy a quedar con el diablo, ¿eh? Con el diablico este. Ese no me gusta, el bicho ese con el turbante. Me da grima. A ver. Yo creo que me voy a quedar... Mira el pato la cola, ¿eh? Atención a la cola del pato. A ver. Yo creo que me voy a quedar con este. Gusarapo. Pega buenos bofetones. Ah, pues mira. Ja, ja, ja. Bueno, vale. ¿Y cómo lo elijo? Yo quiero a este. Quiero a Gusarapo. A ver. Habrá que usar algún hechizo. ¡Que yo quiero a Gusarapo! No, crear un himo... A ver, a ver, a ver, a ver. Pues... No veo nada. A ver. Vale, sí, que tenemos que hablar con el rey. Venga, sí. Venga, vamos a... A capturar, ¿no? A nuestro primer... Nuestro primer uno. Hostia, trompato. Trompato en la leche. Sí. Ja, ja, ja. Vale. Sí, primero tenemos que... Que derrotarla. Bueno, esta no nos ataca, parece. Bueno, sí, pues vamos a darle caña al Gusarapo, que es el que nos vamos a llevar. Venga. Ahí. ¡Vamos! Vamos ahí con el arpa. Hombre, Estela físicamente es una birria, porque ella se baza en magia, principalmente. Pero bueno. Vamos a... A ver... Alegre, centinela... No. Esto es para curar. Tenemos que atacarle y ya está, hasta vencerlo y se acabó. Venga. Vale. Está casi. Bien, listo. Bueno, mirad el corazoncito, ¿eh? Que le aparece. Ja, ja. Vale. Serenata. Tú te vienes con nosotros. Hemos domesticado un Gusarapo. Sí, señor. Ja, ja, ja. Bien, bien, bien. Ya tenemos nuestro primer únimo. Capturado, quiero decir. Eh... Gusapario. Vale. De la clase Gusarapo. Vamos a dejarle su nombre original, ¿no? Gusapario. Venga, vayan nombrajos. Súper chulos, ¿eh? Que se gastan aquí los únimos. Ah, toma ya. Podemos tener tres únimos más. ¡Hostia! Mira. Mirad lo... Lo de las alcantarillas esas, ¿eh? Vale, 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 vale. Ahí es donde se guardan los únimos de reserva, por lo que estoy viendo. No. ¿Cómo? Ostras, ya podemos evolucionar. Vamos a evolucionar, creo. Creo, ¿eh? A ver. Antes de nada... Voy a... Vamos a grabar y ahí la salud... Reestablecernos la salud. Creo que podemos evolucionar ya nuestro primer únimo. Perla solar. A termito, hombre, a termito. Claro que se lo vamos a... Ah, mira. Transformación lista. Ya sale para transformarlo. Ah, según el únimo del signo sol, lleve a cabo su primera transformación. Vale. Hostia, mirad... El árbol, ¿no? De transformación. Calamito. Hostia, qué grande, tío. Buah, ¿cuándo es que no aprende poderes nuevos? A ver. Pues claro que lo vamos a evolucionar, por supuesto. Vamos, Termi. Ahí está el tío, ahí está el tío. Bueno. Ya tenemos un calamito. Ha evolucionado. Buah. Ha aumentado también las ranuras para los poderes. Qué grande, qué grande. Buah. Mira el cuadro ahí. Qué chulada. Ha crecido un poco, ¿eh? De estatura, parece. Buah. Este juego cada vez... Madre mía. Madre mía. Cada vez pinta mejor y mejor y mejor y a cada gameplay mejor y... Vamos. Una auténtica pasada. Estoy disfrutando como... Vamos. Como un niño, digamos. Alucinante. Sí. Lo hemos entendido todo. Señor cascarrabias. En la rocapedia. Siempre hay pendiente. Vale. Tenemos que volver al Mugid. Joder. Joder. Pues nada, chavales. Vamos a dejarlo aquí. Capitulazo, ¿eh? Un pedazo de capítulo increíble. Me ha encantado. Espero que a vosotros también lo hayáis disfrutado mucho, mucho. Y nada. Nos vemos en el siguiente, como siempre. Un abrazo a todos y muchas gracias por verlo. Nos vemos, chavales. Un abrazo a todos y muchas gracias.